Es la vida una rueda con forma de noria Y hace poco esto pasó En un llano entre montes que era una gloria Y un lago que la nieve dejó Un cordero vivía en ese lugar Brillaba su lana en el sol matinal En el agua del lago se vio reflejar Y orgulloso empezó a zapatear Ante su vecindario bailó y bailó Creo yo que a todos su danza Confianza para unirse al baile les dio Y un buen día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soldando se acercó un conejílope singular El sabio entre sabios se sorprendió y al cordero fue a preguntar Chico, ¿qué pasó? Yo siempre fui suave, igual que algodón Lucía ante todos, danzando mi son Pero sin avisar, sin ninguna razón Se llevaron mi lana y me dejaron pelón La gente al pasar se ríe mirándome Y es cruel, porque es ridícula y rosa mi piel ¿Piel? ¿Piel? ¿Qué rosa tu piel? Tu mente te miente, eso sí es cruel El color es que importa, vaya cuestión Eres gris, púrpura, beige o marrón A veces vas mal, a veces mejor Si te sientes fatal, mira alrededor Aún tienes un cuerpo y patas y pies La cabeza en su sitio, perfecto ¿Lo ves? En cuanto a la danza, hay que mejorar A lo alto llegar, tú puedes volar Levanta una pata, pisa para impulsar Hacia arriba irás y eso es saltar Más vas a saltar Vas a saltar y el cielo tocar Con solo intentarlo, tú lo puedes lograr Subí una pata para impulsar Y cada mayo volverá a pasar Y cada mayo volverá a pasar Lo traerá en esquilado, desnudo y pelón Pero ya no le causa preocupación Porque más, más quiere saltar Subes y bajas, la vida es así ¡Qué suerte que hay con Ejí López aquí!